Despierte informado en Shirley Radio, por Onda, la superestación. Siete y siete, segunda hora de Shirley Radio, primer programa de dos mil veintiuno, avanza Shirley Radio hasta el dos mil veintiuno, con ustedes desde Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Margarita, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Ciudad Bolívar, Vargas, Acarigua, Mérida, San Cristóbal, Maturín, hasta las nueve de la mañana. La pregunta que hemos hecho, ya tenemos varios comentarios, la primera del día es precisamente con relación al tema de la vacuna, ¿cree que la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 debe ser de aplicación obligatoria o voluntaria? Si no, ¿por qué? Los leo a través de arroba circuitonda, arroba Shirley Barnagy, hashtag Shirley Radio. Importante que ponga el hashtag para que yo pueda leer los comentarios en ambas cuentas. Voy a hacer publicidad a esta hora. Empieza el año con una visión perfecta. Ven a Óptica Caroní y ahí vas a ver cómo los optometristas te están esperando. Además que son todos súper calificados, te van a hacer un riguroso chequeo visual y te van a recomendar los cristales adecuados con la montura perfecta. En Óptica Caroní queremos que veas este dos mil veintiuno con buenos ojos. Óptica Caroní, ven y verás. Y vuelven los antojitos de las mañanas y las meriendas de las tardes. ¿Con quién? Con María Puig. Vuelven las recetas que tanto querías, que tanto amabas y los postres que tanto extrañabas. Y es que no hay venezolano que no tengan su memoria en nuestras galletas. No, no, no. Celebra con nosotros que vuelve las de siempre. María Puig. Y ahora con un recetario en galletas Puig. Tienen que ver ese recetario. Además que está allí la marquesa, que es mi favorita. ¿Por qué Puig es María? María es de Puig. Los hechos que marcarán la pauta. Cinco noticias que sonarán en el día. Con Shirley Radio. Venezuela entra en una nueva semana de cuarentena radical. El presidente Nicolás Maduro anunció el inicio de la segunda semana de cuarentena radical del año, desde este lunes dieciocho hasta el domingo veinticuatro de enero para combatir la pandemia del coronavirus. Esto de acuerdo al esquema siete más siete, que consiste en siete días de cuarentena, seguido por siete días de flexibilización. Ya sabe. Hoy Venezuela entra en una nueva semana de cuarentena radical. La Unión Europea exigió a Rusia la liberación del líder opositor Alexei Nalvani, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, pidieron este domingo la liberación inmediata del opositor ruso Alexei Nalvani tras su detención al llegar a Rusia en un vuelo procedente de Alemania. Recordemos que Nalvani fue detenido ayer por la policía en el control de pasaportes del aeropuerto de Moscú, donde aterrizó luego de recuperarse durante casi cinco meses del envenenamiento con un agente tóxico militar que sufrió en agosto. Allí están registradas las imágenes, se despide con un beso de su esposa y posteriormente, cuando pasa el control, es detenido. Según el portal Bloomberg, Suiza detecta fondos venezolanos de procedencia sospechosa. Las autoridades de Suiza identificaron que ese país, varias cuentas bancarias, por el orden de nueve mil millones de francos que presuntamente provienen de fondos públicos malversados en Venezuela. Según informó el diario local Le Matin Dimanche, citado este medio por el portal Bloomberg, se afirma que desde que se abrieron las investigaciones a finales del dos mil diecinueve, fiscales de Zurich se enteraron de que personas cercanas al gobierno tienen fondos en varias cuentas en unos treinta bancos, según lo señala el informe. Messi fue expulsado por primera vez en su carrera con el Barcelona. El jugador Leo Messi se convirtió en tendencia este domingo en las redes sociales, tras haber sido expulsado de un partido por darle un lepe a otro jugador. En su trayectoria en la élite, Messi solo había sido expulsado en dos ocasiones, con la selección argentina, en su debut con la albiceleste y en la semifinal de la última Copa América contra Chile, tras una discusión con Gary Medell en dos mil diecinueve. El video donde Messi pues le da esta suerte de golpe en la frente al jugador del Atlético de Bilbao se ha convertido en viral. Y Estados Unidos se prepara esta semana para la transferencia de poder. Estados Unidos entra en la semana de la toma de posesión con una desconcertante presencia policial que custodia los vestigios de la democracia. Funcionarios federales advierten sobre las amenazas de violencia y los posibles disturbios que han empañado los preparativos para las ceremonias que marcarán el comienzo del presidente electo Joe Biden en la Casa Blanca. Decidido Biden a evitar la escena que se desarrolló en el Capitolio el 6 de enero, se han desplegado veinticinco mil tropas de la Guardia Nacional, vehículos militares, bloquean algunas de las calles de Washington, eso es noticia hoy, hay vallas altas y barricadas protegen los edificios sagrados de ese país, mientras la movilidad en Washington está restringida. Son las cinco noticias que usted debe saber antes de salir a la calle, aquí en Shirley Radio. Un ciudadano informado toma correctas decisiones. Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, hoy tengo el gusto de conversar con Marianela Salazar, siempre estuvimos muy pendiente de la salud de Marianela a través de las redes sociales mientras se pudo, sé que estuvo un tiempo ausente, pero ya finalmente recuperada. Tengo en línea, Marianela, qué gusto conversar contigo, poder conversar contigo, ¿no? Luego de pasar por el COVID-19. Un placer y por supuesto saludos a toda la audiencia. En este primer día de tu año laboral, bueno, yo creo que sí que es pertinente hablar un poco de la enfermedad y de las escuelas que dejan la enfermedad del COVID, porque mucha gente todavía no toma conciencia, uno lo ve cuando tiene que salir a un mercado, gente que se tropieza, que no guarda el distanciamiento, el distanciamiento requerido, y eso no es ningún juego. De verdad que nadie quiere pescar esta enfermedad. Yo pasé, por supuesto, por la primera etapa de la negación, pensaba que era una gripe, después que era un dengue. El 6 de diciembre comenzaron los primeros síntomas de fiebre, diarrea, dolores musculares, pero bueno, eso es un virus. Se confunde, se puede confundir perfectamente bien con cualquier virus, con un estado gripal, sobre todo en este momento que hay estos cambios de temperaturas que afectan a mucha gente. Se puede confundir, pero lógicamente pues hay personas que pasamos por una etapa de negación. No, 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 esto no es COVID. Esto de ninguna manera es COVID. En eso pasé una semana hasta que ya no se aguantó más y entré por emergencia a un centro de salud privado y allí me dejaron hospitalizada. Estuve siete días, salí el 20 de diciembre y yo te puedo decir que todavía no he salido de lo que se conoce como el síndrome post-COVID, que ya vamos a hablar de eso. ¿Qué secuelas ha dejado el COVID en ti, Marianela? Bueno, mira, en primer lugar hay un estado de taquicardia grande, hay una discapacidad, una discapacidad para continuar con tus enfermedades por un problema generalizado de fatiga y lógicamente tiendes a la depresión porque tú dices, esto no se va a quitar nunca, ¿no? Entonces haces cualquier cosa, subes una escalera y te tienes que acostar porque realmente el cansancio es enorme. Ahora, esta experiencia, Shirley, de estar hospitalizada, bueno, en primer lugar tengo que agradecer enormemente a todo el equipo médico y todo el personal de la clínica de la Vila por la atención que me dispensaron durante esos días que estoy hospitalizada realmente de primera y por eso es que hay que tener un buen seguro, ¿sabes? Porque tienes un imprevisto como esto y de verdad que ir a un centro de salud público con todo lo que está ocurriendo es, bueno, es verdaderamente doloroso. Hago este aparte porque hay mucha gente, tú sabes que son las redes, en fin. Bueno, lo importante es que esta experiencia es una experiencia única, es una experiencia muy extraña porque son días en que estás no solamente aislado, sino que es algo despersonalizado, no es abandono, no es soledad, es despersonalización, donde hay un equipo permanente que te atiende, a los que tú no le ves ni los ojos prácticamente porque es muy difícil con todo lo que tiene ese personal encima, poder crear con ellos una relación más cercana, porque es como astronautas, como agentes de la NASA que están allí, entonces es absolutamente despersonalizada, es una experiencia, yo diría que desgarradora, ¿no? Donde te confrontas contigo misma y yo te voy a decir que durante todo ese tiempo sabía que estaba muy bien atendida en el sitio indicado con los cuidados indicados y que yo tenía absolutamente fe de que yo iba a salir de esa situación, como efectivamente y doy las gracias a Dios, fue. Yo en ningún momento pensé en la muerte, por ejemplo. Sí, te iba a preguntar eso porque más allá del padecimiento de la enfermedad, ¿no? El estar solo, además, como tú bien dices, esta es una enfermedad particular, ¿no? Por esto. La gente incluso muere sola, la gente no puede despedir a sus familiares, no puede tener contacto con ellos, incluso cuando es el momento del entierro, mira tú qué duro y doloroso, tampoco tienes la oportunidad de despedirlo de la manera que uno quisiera despedir a un familiar. Y cuando, bueno, se logra uno salvar, el proceso, como te ha ocurrido a ti, es también en solitario. Entonces, está el tema de la ansiedad, porque yo me imagino, María, que tú, bueno, estabas un día en tu casa haciendo tus labores y te cambia absolutamente la cotidianidad. Así es, así es. Por eso te digo que es una experiencia, más que una experiencia de sentimientos de abandono, de soledad con la que yo he lidiado toda la vida, es un sentimiento absolutamente desgarrador, desgarrador, es despersonalizada la situación. Entonces, son unos días de aislamiento, por eso te digo, tú estás bien atendido, pero estás atendido como que si estuvieras en un laboratorio de la NASA, más o menos parecido, con unos astronautas. ¿Qué pensabas esos días, María Anela? Bueno, mira, yo no llegué a pensar en la muerte, pero yo, en primer lugar, soy muy debuta, y encima la vista que yo tenía era hacia la iglesia de San Juan Bosco. Yo recí muchísimo, no solamente por mí, sino por todos los que estaban en ese piso hospitalizado, por todos los enfermos, tanto de Venezuela como del mundo. No hacía sino pensar en la joven que estaba al lado de mi habitación, que estaba embarazada, con el marido también allí hospitalizado, y que tenía a los niños en su casa también con COVID. Entonces, no dejaba de pensar en eso, en esas familias, en esos núcleos familiares sometidos a un estrés y un estado de ansiedad. Él estaba demasiado ansioso. Yo no llegué durante esos días a deprimirme, para que tú veas. A mí la depresión me vino post-COVID, porque yo salgo el 20 porque yo decía, bueno, ¿será que yo voy a pasar las navidades aquí? Sí, terrible. No, por fortuna el 20 de diciembre ya estaba en la casa, pero todo ese proceso hasta hoy todavía. Yo te puedo decir que, bueno, claro que estoy muchísimo mejor, sobre todo a partir de la semana pasada. La semana pasada pude ir al médico y pude ir a los laboratorios a hacerme los exámenes requeridos. Y pude ir a la peluquería. Entonces, importantísimo. Importantísimo, porque para uno también es como una especie de tratamiento, ¿no? Sí. Y es un tratamiento. Entonces, yo no he salido. Yo vengo a salir ahora y, lógicamente, el cansancio, subir las escaleras, sobre todo, requiere un esfuerzo adicional. Te puedo decir que todavía no estoy totalmente curada. Eso puede durar meses, ¿no? Yo lo que tengo desde que me dieron de alta es un mes. Hay gente que tiene tres y llega hasta seis meses. Todos los organismos no son iguales. Y, lógicamente, sí tiendes a deprimirte porque te dicen, no me voy a curar nunca. Fue algo muy bonito lo que ocurrió en mi caso. Amistades, familiares que me traían durante el mes de diciembre toda la comida, sopitas. Por supuesto, me llenaron las hallacas que no pude hacer porque se atravesó el COVID. Pero, lamentablemente, fue en enero que yo comencé a degustar las hallacas porque tenía el sentido del gusto totalmente alterado, ¿no? Sí, sí. Entonces, decía, mira, es una pena que estas maravillas que me han traído, pues yo tenga que desecharlas porque yo, descartarlas porque yo, o sea, tengo totalmente el gusto alterado. Todavía, a veces, a veces tengo, yo mira, como tengo, siento esto amargo. Todavía no está 100%, pero ha mejorado muchísimo. Eso es algo progresivo. Bueno, ahora, Marianela, yo sé que es difícil porque esto es una pregunta. Quien se contagia de COVID comienza a preguntarse y quizás no hay una respuesta del momento en el que se contagió, ¿no? Pero tengo entendido que tú te cuidabas mucho. Muchísimo, muchísimo. Y bueno, tanto así que fíjate que el contagio se da casi un año después. Eso habla, pues. Es correcto. Es correcto, pero yo, por ejemplo, yo soy la que hace las compras de la casa. Entonces, es inevitable que yo no vaya a los mercados, a los mercados populares donde compras mucho más fresco y económico y a los automercados. Y como te digo, allí es donde tú ves mucha gente que no ha tomado conciencia de lo que es esto. Porque mira, en mi caso, por fortuna, esto me pasó en el mes de diciembre. Pero qué tal si me pasa en un mes de hiperactividad laboral. Por ejemplo, ya sabemos que el mes de enero prácticamente es un mes muerto, que yo me he podido tomar todos estos días para recuperarme, porque lógicamente hay una discapacidad. Hay un proceso de discapacidad. Tú no puedes con un proceso como el que yo he tenido de taquicardia permanente ir a trabajar. Es algo que necesita, bueno, en primer lugar, un tratamiento, ¿no? Como efectivamente yo lo estoy recibiendo. Pero ahí hay otros cuadros que ameritan que tú no... Oye, desde el punto de vista de la productividad. Bueno, ya sabemos lo que ha pasado en el mundo con esta pandemia. Pero es que el proceso del post-COVID en algunas personas, que puede ser sumamente lento a largo plazo, oye, va contra la productividad de las empresas y, por supuesto, de tu negocio o de tu actividad laboral. Entonces, es algo que atenta contra ello. Es una cosa, es un proceso sumamente largo, por eso hay que cuidarse muchísimo. Yo sí he sentido, y como te decía, durante todo ese día yo sabía que yo tenía el... Yo sabía que yo iba a salir de ahí. Pero con el proceso post-COVID, como tú dices, que no me voy a curar nunca. ¿Qué es esto? Entonces tiende un poco la depresión y sí comienzas a pensar en la muerte si te la planteas. O sea, es un cambio de vida. Totalmente. Y aquí yo dije, bueno, ¿qué es lo que comienza en mi proceso? Es que es ya el bajón, porque comienzas a ver absolutamente todo, ¿no? Entonces es un proceso sumamente fuerte y hay que evitarlo, sobre todo en las personas. Bueno, yo diría que en todo, porque yo he conocido casos hasta de niños de 20 años que se han muerto con COVID, ¿ah? En niños, en adultos, pero sobre todo con las personas de la tercera edad. Fíjate que esto que tú cuentas, que posiblemente fue allí, tú salías poco, pero fue allí donde tomaste el virus, que muchas veces no es uno, porque uno se protege, es el otro que es irresponsable con el prójimo. Absolutamente. Y de un egoísmo, tú sabes, ¿no? Sí, sí. Gente que es un egoísmo. Yo veo las incoherencias que a veces ponen en las redes y te dicen que eso es un circo, ¿qué COVID es un circo? Imagínate. Con gente así no te puede poner a discutir absolutamente nada. Gente que está negada a recibir una información. Y eso que estamos bombardeados por todos los medios acerca de lo que es el COVID y de las secuelas que puede dejar el COVID, porque las secuelas las deja. Mira, yo soy hipertensa. Entonces, eso fue un desastre. Mi cuadro de hipertensión diabética. O sea, todas las personas que tienen cuadro de diabetes, de hipertensión, quedan problemas respiratorios. Eso es sumamente grave. Es peor, por eso te digo, en la misma enfermedad del COVID, donde tú recibes el tratamiento, que es un tratamiento shock, que sales del problema, porque el problema del post-COVID o de las secuelas, lo que llaman las secuelas, es sumamente lento y es sumamente desesperante. Absolutamente insoportable, yo diría, ¿no? Pero bueno, tienes que digerirlo y tienes que saber, tienes que tener muchísima paciencia. Sí, es un proceso. Además, quien te conoce sabe que tú eres una mujer muy activa, ¿no? Así que debe ser difícil, pero seguro vas a superar esto con... No, no, lo estoy superando y además, como te digo, en nuestra actividad, por ejemplo, lo que es la publicidad, sabemos que nunca arranca en el mes de enero, que por fortuna y gracias a Dios, todo este proceso que he tenido del COVID y del síndrome post-COVID ha sido durante el mes de diciembre y enero, ¿no? Sí, sí, que de alguna manera, como tú dices, puedes tomarte el tiempo para sanar bien. Ahora, el otro, fíjate que nosotros tenemos, hemos entrevistado a muchos que han sufrido de COVID y cada uno pues con su particularidad, ¿no? Pero hay algo que sí es común, que es cuando la persona se entera que tiene COVID, empieza también la angustia por quienes vio, ¿no? Y que pudieron haber sido contagiados. ¿Pasó en tu caso? No, 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 en absoluto. Es que es muy difícil, es muy difícil, lo que yo sí estaba con, me estaba absolutamente de angustia, es de mi entorno, porque me creó problemas al entorno, no solamente de mis amistades, estuvieron todo el mes de diciembre haciéndose las pruebas para descartar el COVID, sino además, se pusieron también en cuarentena en un mes como de diciembre para aislarse de sus familiares. Oye, fue una cosa terrible, eso sí me produjo angustia. Sí. Este, que tuvieran que ponerse en plena Navidad, en cuarentena, porque habían estado en contacto conmigo. Eso me produjo más angustia. Ahora, hacer una pesquisa, a ver cómo yo, cómo yo me contagié, pues mira, eso puede ser un ejercicio absolutamente inútil, porque bueno, eso está en el aire, eso está en cualquier cosa. ¿Tú qué has pasado por esto? ¿Cómo ves el comportamiento del venezolano ya pasado el tiempo con respecto al virus, no? ¿Qué no hemos aprendido? Yo pienso todavía que hay mucha gente que no aprende, no? Hay mucha gente que no, que es que no han tomado conciencia de la gravedad de lo que eso significa, y actúan de una manera sumamente irresponsable, muy irresponsable con ellos mismos, con sus familiares y con el prójimo, porque no puedes andar en la vida contagiando alegremente, que no lo sabes, si estás asintomático andas contagiando también. Entonces, yo veo, por ejemplo, que hay algunos actos, por ejemplo, que no se debieron hacer, actos políticos en el mes de diciembre. Y bueno, ahora hay una segunda oleada, ¿sabe? Que se esperaba como producto precisamente de ese mes de diciembre, que fue, que no solamente tuvo unas elecciones, sino que había encuentros familiares, gente que hace fiestas. Mira, aquí, por ejemplo, donde yo vivo, hace dos semanas se hizo una fiesta hasta las siete de la mañana con gente muy joven. Una fiesta, bueno, yo, eso era un coronaparte, porque de verdad, verdad, tú no entiendes efectivamente la irresponsabilidad tan grande de lo que eso significa, ¿ya? Entonces, bueno, yo creo que la policía tiene que apersonarse, lógicamente los vecinos llamar y apersonarse para terminar con este tipo de actuaciones de algunos, de algunas personas. Generalmente gente sumamente joven o muy, muy irresponsable, que no sabe cuál es efectivamente el daño, señores, es mundial. Hay que ver, esto ha pasado absolutamente, y en Europa, en este momento, las medidas de confinamiento son extremas, ¿no? Porque hay una segunda, hay una segunda oleada, hay unas nuevas cepas, hay una mutación del virus. Y lógicamente, pues, por fortuna han llegado estas vacunas, que esperemos que aquí llegue pronto. Porque déjame decirte, el hecho de que hayas pasado por el COVID no quiere decir que no te puedes reinfectar. Te tienes que seguir cuidando exactamente igual. Sí, así es, la conducta no cambia. Así que, bueno, esperemos a ver cuál va a ser la vacuna que va a llegar aquí, y lógicamente esperar, porque la gente dice inmediatamente no me voy a poner una vacuna rusa, por ejemplo. Yo creo que hay que esperarlas nuestras autoridades, a las que les tenemos confianza, pues que hay varios voceros, hay academia de la medicina, a esperar el pronunciamiento que ellos tengan sobre la vacuna que va a llegar en Venezuela. Sí, eso es muy importante. De hecho, al regreso voy a conversar sobre este tema, porque el tema de la vacuna no debe politizarse. Hay que ver si la vacuna rusa efectivamente tiene los protocolos. Bueno, quizás sí, ¿por qué no? Vamos a consultar con los expertos, ¿no? Aquí tiene que pronunciarse, lógicamente, la Academia Nacional de la Medicina, los infectólogos, que además que a nosotros nos inspiran absoluta confianza y que reconocemos como autoridad, que son los que tienen que pronunciarse acerca de lo que efectivamente, si la vacuna que va a llegar a Venezuela es procedente, va a tener una eficiencia, bueno, y proceder a vacunarnos, porque esto no es un juego. Así es, así es, Marianela. La verdad que ha sido un gusto conversar contigo, estuve siguiendo tu recuperación y tu proceso. Me alegra mucho poder haber conversado contigo, haber conversado contigo luego de esto y que hayas superado el COVID, y estoy segura que vas a salir bien librada de esto. Claro que sí, claro que sí, y sobre todo que pueda servir de utilidad para mucha gente que todavía no ha tomado conciencia de lo que esto significa. Así será, Marianela. Para tu productividad y para tu entorno también. Así es. Te mando un abrazo, Marianela Salazar, periodista venezolana. Bueno, Marianela nos ha contado el testimonio sobre el COVID-19 que tuvo en el mes de diciembre, ahí estuvo hospitalizada, y bueno, ha contado, fíjese que eso pasa mucho, la gente al principio piensa que es dengue, luego piensa que es una gripe, luego que es un virus, hasta que finalmente pues se da cuenta que es COVID-19, y a veces puede ser muy tarde y tiene que llegar a hospitalizarse. Así que si usted vigile sus síntomas, si usted tiene algún síntoma, sea primero prudente porque puede contagiar a otro, que incluso puede ser más vulnerable que usted. Esta es una enfermedad, un virus, donde no solamente usted debe cuidarse, sino también a los demás. No sea egoísta. 7.31. Hacemos una pausa. Al regreso vamos a hablar de la vacuna. La vacuna rusa versus la vacuna Pfizer. Estaré conversando con Julio Castro y también con Ana Fernández Sesma, viróloga española, profesora en la Escuela de Medicina en Mount Sinai, en Nueva York. Hacemos una pausa y ya volvemos. Es nuestro modo de ser. Es la manera de escucharnos al mejor estilo. Circuito Onda. Onda, 107.9 en Caracas. Onda, 104.5 en Barquis y Metro. Onda, 91.5 en Puerto La Cruz. Onda, 107.3 en Maracaibo. Onda, 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo, 105.5 en Vargas. Voces, música, entretenimiento. Sonidos que nos identifican al estilo Onda. Onda, 90.3 en Acarigua. Onda, 97.3 en Puerto Ordaz. Onda, 105.3 en Mérida. Onda, 96.3 en Maturín. Onda, 105.1 en Margarita. Onda, 100.9 en Valencia. Onda, 107.3 en Margarita. Potenciamos nuestro sonido con la mejor Onda. Estilo, circuito Onda. La superestación. Ver en donde todos miran. Lo que no todos ven. Así es, Shirley Radio. El Ministerio de Salud del Gobierno aprobó el uso de la Sputnik V, la vacuna rusa contra el COVID-19. Se convierte Venezuela en el tercer país latinoamericano en registrar el medicamento. No quisiera, y es parte de la intención de esta entrevista, no quisiera que se politice el tema de la vacuna. Una producida por Pfizer, Estados Unidos y Alemania, por Pfizer y BioNTech. La otra por Rusia. Y sobre todo, hablo de la politización porque, bueno, es cierto que el gobierno venezolano es cercano al gobierno ruso. Pero, ¿por qué no? Quizás la vacuna rusa es una vacuna que tiene y ha pasado por todo el protocolo estipulado y necesario por la comunidad científica para ser eficaz contra el COVID-19. O quizás no. Así que quisiera hablar del conocimiento científico sobre las vacunas y su eficacia. Y para ello, he invitado a Julio Castro, médico infectólogo, y también a Ana Fernández Sesma, viróloga española. Nos habla desde profesora de la escuela en Monsigny, en Nueva York. Buenos días y bienvenidos a ambos. Julio, Ana. Buenos días. Un placer, Chile. Por favor, no sé si tengo ya a Ana en línea. ¿La tengo? Sí, sí. Sí, sí. ¿Me oyen? Bueno, no la escucho. Vamos a ver. Bueno, tengo a Julio. Julio, ¿qué sabe la comunidad científica de la vacuna Sputnik V, la vacuna rusa? Fíjate, Chile, en general, lo que ha estado publicado hasta ahora, al menos lo que yo he visto, no sé si la doctora conoce alguna información nueva.